...espera que no se haga un trabajo objetivamente, porque ahí también me tiene dudas de un par de casos, muy en particular con gente de los que se aguarda detenido, entonces, ladrones, corruptos en el fondo de desarrollo, no ayudan a... ¡Gate away, Nilo! ¡Gate away! Gente de los que se aguarda con murder, en la visa, no se aplica a la placa del pueblo, 13 contratistas aguardan sentenciados, más tienen que copiar aquí, el señor Tico Cruz solamente sirve como... ¿Undes que se toma culpa? Entonces, la palabra acaba con el Ministerio Público, con todo el trabajo que se refiere, que está a 240 horas, un par de 15, pero no es así, papel de buen conducto para ver el profesor de la corrupción, de la Kiko en la América, etc. Pero otro lado, ¿no? ¡Gate away! Ahora, vamos a ver, hay una investigación que nos va. Si hay un gobierno que quiere investigar, no hay petición de metas de la AFP. El primer reporte de investigación de la ONU Curta, un reporte traje a petición, el tiempo de el señor Henry Eymar, para investigar el señor, ¿cuál es su memoria? Me acuerdo, el 22 de octubre, había un coneclo de beso, para quitar todo el poder de la seguridad nacional, había un reporte del señor ONU Curta, que me tengo un reporte, que no me manda, en Holanda manda gente, me investigar como hay un reporte, no hay un reporte, ahora no hay que cheque el reporte, y el reporte, falta pagina 7 con 8, que no arranca, ahora no pasa 20 para mí. ¿Qué es eso? Que el reporte que yo tengo, como publicar, que hay gente que hay que ver con él, está G2, G1, porque no hay que marcar el reporte en G1, el señor Henry Eymar, que me ha hecho el reporte, y el ministro me manda para mí, para que me manda el reporte, con el estatus de la ONU Curta. El reporte de la ONU Curta, había un copiado de Aruba, un acuerdo financiero con la placa de droga. Y también me llamaba, el presidente de Aruba, la luna que brilla, ante el ministro de justicia, el llamado negro. Y también me manda el reporte de Jonathan Weiner, Ray Borne Haas, todos los que me mandan, que no había una comédia conmigo, que no había una comédia conmigo, quien está quien aquí en Aruba, para que me manda, que me mande, ahora que subí Facebook, publicató y documento, y con el nombre también. Y ahora, también me manda, con la boca, para que no hay que decir, hasta aquí, para que me mande, entonces, cualquier carta, que me manda, por ejemplo, de embajador de Merca, que manda a visa, de Corán Matutino, que no hay que manda a visa, para que se haya lavado de placa, la viola, la ley de droga, todo lo que me manda. Una carta, con el nombre, que me manda, que me manda a la mesa, para que me manda, en este report, de Reuters, que investiga, el gobierno de la cultura, debido al respeto. Nilo, si usted dice, el reporte aquí, está preguntando, ¿cómo la ley de la ley? en una elección aquí en Aruba. Mira aquí Holanda te dice, en efecto, te asesinó Holanda la desconfianza de un país Aruba y gobierno arubano de ABP. Sin querer sugerir y lo más mínimo que la Comisión te considera la imagen aquí correcta, la Comisión te presenta la imagen tanto simplificada de la siguiente forma. El país chiquito, Aruba, es víctima de alguna familia poderosa. Vamos a pensar quién está, arriba e isla. Quién está no solamente para dominar la economía del país, sino además usar Aruba para beneficiar el cartel suramericano de droga y la venta de placa. No está en él, señor de Reuter, aterra por aquí debido al respeto. Vamos a ver eso. Entonces, hay gente que tiene un gobierno que tiene muchos mandatos. En la América se llama el gabinete de Arrond Boy. Arrond Boy es el gobierno de los carteles de drogas. No está mi escribiendo, Jonathan Weiner. Es un concreto para que sea, señor Jonathan Weiner, que se llama el gobierno de Arrond Boy, el gobierno de ABP. Esto sigue bien. Un país chiquito y difícil de guardar, un país peligroso de crimen y corrupción, camina tampoco por confianza en autoridad y con otro así nada bueno el nombre de Holanda. Según la imagen general, aquí también está siendo el integrante del gobierno de ABP, está directamente, ni lo escucho bien, o indirectamente involucrado en narcotráfico o lavamiento de placa y con otro así orden de mafía. El problema es es que se llama sin respetada, en el acuerdo que se llama debido respetada, lo que tiene en el holandés para el propietario, es el valor de la compañía entre el gabinete de ABP. Después, había un reporte con la general que investigó cuatro proyectos en Arruba, Seitar, favela, radar, raf, y ampliación de aeropuerto para corrupción. Ahora vamos a hablar de corrupción aquí en Aruba, este nombre y fama. Partido AVP, Gabinete Eymar y Famía Eymar aquí en Aruba tiene cobernanción. Bueno, esta reta no, para tener un reporte de UEDC aquí, viene un camino, que está acusando, en la terminología aquí con el Odiberto, ahora diría, para narcotraficante, lavadora de placa, con la familia de poderoso y don de gobierno, con la raya, raf, y desgracia, y más con el barato. El reporte de UEDC. El reporte de la señora Eymar, que se comunica con el CDA, para manchar el MEP, en la elección. Con el gobernante del MEP es corrupto, lo que va a investigar, lo que va a hacer. Y es un valero con el otro dry, que tiene 20 mil barrios, de buena clase ganador, y con la belle clase, no puede venir con confirmación, para la cual está tratando un rayo de cracker, y que queda 25 años en Aruba, y ahora no se acomode, y queda que traje a donar, donde el contratista no trabajo, y invertir en refinería y de inseguridad, pero, y bien, no tiene nada de valero, pero valero hay 76 millones, florín, regalar, tener su alidad eternamente, y no tiene nada de desmantelar, y no tiene nada de valero. Aquí dentro del UDC no tiene nada de valero. Entonces, aquí está conflito de interés. El señor Mike de Mesa, que está ahí para el payroll, su compañía, de valero, y negociar con valero. Y negociar con valero. Entonces, para pedir blanco, que estrenge aquí en Uruguay. El UDC, un reporte, donde más o menos 70 gente, ahora para pelear con él. Pero, den bar, arriba caía, diario, amigo, entonces, aquí está la estrategia de reporte. Entiende. Por eso, que es el avión, pero, turcambiando, como por mancha, no o de bar, o por hienden, en el mapa, por mancha. Entonces, con su mestrabo, donde, que turcambiando, el UDC, más, de defender de avión. Meneer, por ejemplo, aquí en la descripción. Vamos a ver que, este esencial derecho, un poder de fuerza, que tiene que haber hecho, por que la regía, de los últimos años, muchas preguntas, o menos, o menos, con gran confianza, o menos, y también, que durante, La gente no es como gobierno, no estamos a contestar preguntas de parlamentarios. La gente va a dar cuenta de ayuda de la AVP. La gente va a hablar de un problema de la leyenda que va a ser. Entiende, el señor Véser en el Parlamento, él no ha de contestar 150 preguntas. El papo ha metido a mí, el señor Artur Dowers, el polizont de Trinidad aquí, ha de castigar a la gente de la gente, perseguir a la gente de la gente, en de contestar ninguna pregunta, él me slid, me slid el Parlamento, arriba a la gente recuenta de compra de barraque. Para saber, esa más de coque y esa que tengo que defender, para saber, el señor Maike Mano dice, entiende que, Román, pago que de menester, podemos defender la gente de la gente aquí. Mas luego de un report, de ponen, que oppositieleden, que en el tiempo no están en oposición, waken uit, naar media, que es el ministerio de Ombudsman, o del ministerio, o de la estrategia de Ombudsman, o de cuestiones a la oración, o de cuestiones a la oración, o de cualquier persona, o de los respondientes, eso es un cantero de un buen momento, desde el entorno de la regla, y otra vez, de la regla de Arrubán. Y que en el tiempo no están en oposición, a nosotros, lo está, manda a cabo el Ministerio Público, a Holanda, pero la AVP en DASC, lo está tratando, el reporte de OEUDC, con dos profesores que tienen cosas aquí pueden preguntar, ¿quién puede subestimar la inteligencia? Me ha dicho un otro aquí antes que que esto leidió también a la procedura de los betroqueros en las las en las 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 que se instalen y también durante nuestro gobierno no se le ha quitado más a la gente de la trabajo. No, ahora en nuestra elección de 2001 nos hacía confrontado con 800 gente, con el señor Mike y me avisa que está bien con su gobierno, que está bien con su gobierno y el contrato acaba el 30 de octubre. Consequentemente para mí, con una cinta, como para mí ministro, jefe de DPO y mi tintura y documento, me mando una carta para todo el gente, para que se entiende, para que se entiende, para que se entiende, para que se entiende. Que con el AVP hace mientras que nos está juramentando no fixa un par de gente aquí, basta o pedir no, está bien. Mientras que el contrato acaba. Entonces, eso no se anula y no se gana 90% de acaso. Entonces, esto escribe con el AVP que es quebra con persecución política y con el AVP solamente aquí, para el director, para tratar los problemas. Es un problema de desconfianza por ejemplo, la manera que nace en la se recamina con el management team. Ahora, mi punto es que no se dice, no se aquí con Bano López, no se lo que pasa con el director de Bolasin, la señora Hernández, no se aquí con César Ángela, no se aquí con la DUP, no se aquí con el DAO con 24 gente, no se aquí con el Instituto de Cultura, donde pone un tal y la DUP, con la DUP, con la DUP, con la DUP, con la DUP. Con la DUP, con la DUP. Con la DUP, con la DUP, con la DUP, con la DUP. En todo caso, no se aquí con la DUP. Con la DUP, con la DUP, con la DUP. Con la DUP, con la DUP, con la DUP. Con la DUP, con la DUP. Con la DUP. Como un instituto científico honrado. Cuando ganan, no la verdad. La DUP inventó la persecución política, ahora aquí con la DUP y Betico Cruz, el 31 de dezembro de 1985. Lamentablemente, Betico va a tener en coma, y a la DUP, con la DUP, con la DUP. Con la DUP, con la DUP, con la DUP, con la DUP. El señor Mike manda carta para todos los demás. Cuando ganan, que es 20 de dezembro de 1985. Porque todos ganan, que es mejor trabajo. Porque es un inventor de persecución política del AFP. Entonces, me gusta tomar una DUP y no me留ó. Y otro está... No te acusar que no se lo meten con el Ministro Público. Aquí dentro ponen, que ya... El HODC ha investigado, y lo ha decidido en conclusión. Feitamente, se ha hecho en que la regía de MEP, el gobierno de la República de la República de la República, que en este año, el investigador de la República de la República. Es decir, este investigador, del trabajo, y el gobierno de la República de la República de la República, que el documento de la República de la República de la República, Pues en parte donde ve el ODC estábista pues que el ODC no ha metido con el Ministerio Público. Gracias por ver este vídeo y ha into me ayudado a seguir con mi papi con mi papi. pero no hay nada de metas, entonces el señor Maike Eman hay una carta que dice en el Ministerio Público él hace un hecho de que, él escribió un script para que mancha el nombre de mapas pero también escribió si de Mafia Italiana de Espartaco, Guinea de Contreras, Correna y escribió si que es una mujer, un notario que está pagando cuenta de Contreras aquí en Aruba, no sin tu repreza bueno, para bien pisarme con nuestra meta de justicia, entonces ahora que es bueno mismo, no le ha. el resto de misa absolutamente met amén y te misa, waki que te misa dinos gobierna, gebrek en transparantie en inzichtigheid en genomen besluiten en gevalde procedura gaf aanleiden tot vragen over rechtmaatheids ook gaf het aanleiden tot twijfels over de continuidad met andere vereis van goed bestuur, zoals efficiëntie, efectiviteit de huidige AVP regering heeft een aantal initiatieven ontplooit dat er een andere richting lijkt te wijzen ik weet, hoe je de zeta acusame hoe ons loontal het transparantie durante ocht jaar de onze govende zon maar goed, hoe ons de zon korant kontra ons rádio, kanal de televisiën documenten dat ik de woord zakat, poniër de bakaia en to, hoe je de zon dat de goberno de AVP inzichtig, inkambio hoe het transparantie hoe ze het transparantie de hoe non mostrar het documenten dat de Linear Park het documenten dat het de Trump het documenten dat de Barack het de Weer van Zwek het documenten dat het graf engepioen van de Otmar of de Bergen hoe je de zon waar je de zon wat je de zon wat je van wat je van op de borst van hoe je de zon wat je van moet je documenten hoe het periodist heeft een periode wat hoe de zon dat de pensie dat je 3 of 4 de zon die hoe de contract dat je je dat het dat de El Parlamento no quiere hacer sino a la Apo y la RIPAP-ROL, que es un gran candidato a la bestias de actividad que le pagará mediante factura y el respirito. El reporte fue a buscar a la ley de partido del ABP y el mandamiento de la ley que, principalmente la Región, la regía para el no activar el trabajo de la ambtena. Esto le dio también a una procedura de la ley en la ley de la ley. La regía de AVP habría que habría que brengan. Además, le dieron aquí también. Que no pueden ser el empleado público en los empleados. Bueno, el estado de la ley 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 de la ley. El estado de la ley 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 de la ley. en el año que podríamos apoyar la red de la red y se pide a partir de 31 de marzo de 2019 lo que se convirtió para quitar a la red de la red para mandar un gas para poner un rendimiento para que nos pase porque no lo despecara que se pide que no lo despega para no estar en el espíritu las secretarias y ministros escriben facturas mandan financiarme manda un suma, entonces la parte de la placa, más que el tiempo de TAF, la parte de la sobra para el discurso, cuando la paga la belastia, porque no es una inversión, si la paga el asset, o algo así, pero el tiempo lo hace para nosotros con nuestra cultura. Entonces aquí antes que vi, que el gobierno de MEP, le daba un sumo que pone gente y gente no activa, no. Lo que pasa es que la compañía que nos independizó, es que la gente no quiere trabajar para el gobierno, entonces hay un lugar para colocarlo. Eso es solo de, durante nuestro gobierno, y no vamos por aquí, tenemos gente que ofrecen una alternativa. Tenemos gente que está trabajando en la web, en la app, en el sector, en el sector de la OVP que quiebra con este sistema aquí. Vamos a ver cuánta gente está trabajando en este sistema aquí. Vamos a ver. Hoy en día me dejé un papel con una antena en la ceja, hasta que Nilo se acuerda, se pone la cosa, tiene un granito de la gente. Estoy en el documento aquí, el dejo de 20 de septiembre de 2011, se me necesitará para poner la conseja del señor Mike Emala, donde quiero encontrar una antena en la torrenta de un tal Rigoberto Franco. me pide el caballero de soli, me dice que es verdad. Lo que con esta racidad, viene la bestia de los cantores, aquí podemos poner botes de trafico en los cantores, para la cantidad de coordinadores. Como sabemos con la ODC, no hay bestia de los cantores, primero con 20 millones en el coordinador, hay otra parte que dice Nilo, donde me dice, por lo que un montón de respondientes, a mi te llaman, ha sido de Redo, se ha conocido en el gobierno, desde el entorno de hoy de Arugansería de AVP, por lo cual trata la cultura política aquí en Aruba, con un montón de patrones, por lo que, si tiene patrones, no se siente por la Holanda, en la Holanda, en el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, en el gobierno, así como un ministro, el gobierno, el gobierno, así como Cities, el gobierno, un millónario. Un día le dijeron, tengo una lista, tengo una lista, de cuánto político holandeses, como un ministro, tiene patrones, así no hay una caja ubicación como un director, o en cualquier fundación, o en cualquier compañía de gobierno. Hay una gran cantidad de patrocinadores en ventana rural. 20 minutos. Abrir? 20 minutos. Cambia, cambia. El otro que tiene que ver en el reporte de VODC. En general, la gente tiene que ver en el reporte. Meta de reporte está en el reporte para la renta de MEP. Pero no hay ninguna prueba contra ninguna renta de MEP de corrupción. En general, la gente tiene que ver en el reporte de VODC y el reporte de la redacción. El reporte de CDA y la renta de ABP para tratar de pintar la renta de MEP. Lamentablemente, la gente tiene que ver en el reporte de la redacción. Que te pueden demigrar, y no hay ninguna vista. No hay ninguna duda de que los desaparecen. Bueno, los que son los que tienen, son los que tienen que hacer. Los que tienen que hacer para hacer palco y resisterme. Los que tienen que hacer para que muchos de ellos se la rentan. El reporte de MEP de visa. Lamentablemente, es un reporte que voy a tener que ver en el reporte. el programa está hot, caliente Nel, pues sigue para ahora, está desfibrilando lagando el reporte aquí en la fila en grana en la Uerge, pero no se va a tomar un break, un rato de 5 para 6, 7 minutos después el señor Nelcio de Huerta sigue con su presentación arriba del programa y me te pide pues el canal 22 está en su base y el top 25 está en un break comercial